¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Maccai, bienvenidos a un nuevo video y hoy estoy con Pá, Gary Vlogger. ¿Y qué venimos a hacer el día de hoy? Vamos a probar la auténtica, típica comida campo. ¿En dónde? Aquí en el Aljibe, pariente. Que todo el mundo estuvo acá mandándome mensajes que vengan al Aljibe y acá estamos en el querido Aljibe, que es un local que... Es un local antigüísimo, esta casa tiene más de 130 años, te imaginas, pero como restaurante tiene un poquito más de 12. 12 años. Ahorita va a ver cuando entremos hermano, o sea, pareciera que estás entrando a una casa de Santa Cruz de antes. De antes, antiguo. Vas a ver toda esa atmósfera, te va a encantar. Escuchame, acá comida típica de lo mejor. De lo mejor y hasta platos que no vas a encontrar en otro lugar, solo acá. Vamos a adentrarnos al Aljibe, ya. Acá cuenta con su hotel, el Aljibe, comidas típicas, el Aljibe, comidas típicas, el Aljibe. ¿Resto? Museo. ¿Vos sabés que tiene varios premios de TripAdvisor? ¿En serio? Sí, sí, boludo. ¿Así como de turismo? Mirá, entras y te recibe el duende, por ejemplo. ¿El duende? No, no lo ubico. Es una leyenda de acá, ya te la voy a estar contando. Sería otro videíto. Otro videíto contando las leyendas de Santa Cruz. Qué estética que tiene el lugar. Es como una casa antigua, se ve. Tiene de todo, miren. Las típicas puertas así de doble hoja se llamaban. Entonces vos podés abrir solo la parte de arriba para ver, espiar, hola, ¿quién es? Para espiar, donde anda la gentuza, posee alguno tirado, ¿no? Es un equipo de música eterno. La famosa rockola, ¿no? Mirá, Jarabre, Rosela, Yushi. Mirá esta vitrola, boludo. No, toca discos. Acá. Ah, mirá un libro de firmitas de visitas. Ahí tiene que estar nuestra firma, papacho. ¿Cuándo? Al final del video. Al final lo firmamos. Al final del video lo filmamos. Ok. Seguimos por aquí. Oh, mirá los relojitos. Mirá ese teléfono. ¿Qué te sugiere? A ver. ¿Y sirve, boludo? No, boludo, ¿en serio? Sí, obvio. Cuando llaman al aljibe, este es el que suena. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Hola, policía. Aló, policía. Tengo a Gary Blogger acá. Me secuestró y me ha traído a comer a un lugar. Y mirá el nombre. El nombre viene por... El aljibe, claramente, ¿no? El aljibe. Que de ahí se saca el agüita para tomar. ¿Vos sabés la diferencia ahí entre aljibe y noria? Sí, sí, sí. Porque el noria es uno. Sí, sí, oye. Ah, pero vos estás instruido. Yo estoy instruido. Yo soy una persona sabionda. Pero mirá, tal vez porque soy sabio acá también. Ah, qué hermoso. Mirá como el que sé todo, ¿no? Acá estamos en el museo. ¿De? Gladys Moreno. Eso, la embajadora. Embajadora de la música cruceña. Embajadora de la música cruceña. Igual me gustaría que lo presentes vos. También aquí en el aljibe hay un espacio dedicado a nuestra embajadora de la música cruceña Gladys Moreno. Podemos ver aquí hay algunas de sus vestimentas que yo usaba. fotos, discos, algunos de sus muebles también. Wow. Si te quedan aparte de ahí, hay muebles que yo utilizo. A veces eran sus maletas, weyudo. Me estás jodiendo. A ver. Está hasta su cárcel, hermano, donde dormía. No, mirá. Es tu macho. Te me haces pejazo. Mirá su tocador ahí. La señora Gladys. Grande Gladys. Llegué a verla viva, la señora Gladys. ¿En serio? Tipasa, tipasa. Tipanga. Vos entras acá y ¿qué te parece la atmósfera? No, me encanta. Siento como... Escuchás la música. Como Full Pass, ¿no? Sí. Full Pass. Y me parece bonito el lugar. Onda, me parece muy, 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 muy bonito. Y esto también me llamó la atención. Es esto, miren. Acá también las mesitas, así. All school, ¿no? No. Tiene, tiene, tiene su flow. Ahora entiendo por qué. Vean las señoras antiguas. No. De aquellos tiempos. Otras épocas. Otras épocas. Qué hermosas. La Virgen. Campas hermosas. Cambitas. Bellas. Bellitas. Preciosas. Bellas. Saquetas. Aguilillas. Y claramente tiene esa estética de ser una casa que, boom, dijeron, vamos a ser el mejor restaurante de todo Santa Cruz. Por supuesto que es una casa que está restaurada. Pero han mantenido toda esa esencia de una casa de Santa Cruz antaño. Tengo los cuadros. Todo. Ahí. Bueno, vamos a lo que vinimos. ¿A qué habíamos venido? Al Cheruje. A comer. Oye, te falta un videíto de la jerga camba, ¿no? Vamos a hacerlo. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te sugiere Cheruje? Cheruje es para la panza. La comida. Cheruje es comida. Y ahí te voy a tirar el otro que es jacuú, pero luego te muestro. Listo. Vamos a comer. Bueno, y de entrada, por supuesto, un refresquito, una chicha camba. Una chicha, papi. ¿Tú sabes? ¿Ya probaste antes la chicha camba? Sí, 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 he probado la chicha. He tenido la oportunidad de probar la chicha. Esta es de maíz. Vamos con eso. Y ching. Salud. Que viva Santa Cruz, viva Bolivia. Viva Santa Cruz, viva Bolivia. Parientes. Hay que comer. Ya quiero comer. Tengo. Ando hambriento. Vos sabés, nos van a traer un menú de gustación. Van a probar de todo en esta tarde. ¿De todo? De todo. De todo lo que se hace acá. Así, literalmente de todo. De todo. Entonces, menú y ¿qué más? Postre también. Postre de todo. ¿Estás con hambre? Sí. Vas a saciar toda la hambre. Oye, es uno de esos obligados de los que como como un degenerado. Claro. Va a ser una comida equisita. Ah, camba. Más sabroso que el majabo. Salud. Hay que cortar. Entonces, te estaba hablando del jacuú. Este vendría a ser el jacuú. ¿Jacuú? Que es como que un entremez. Comés ahí. Acompañás tu plato principal. ¿De una yuca esta? Claro. O sea, es la yuca. Pero puede ser que sea yuca. Puede ser que sea pan. Se le llama jacuú. ¿Vale? La yuca con el jacuá. ¿Te gusta el jacuá? Oye, pero te estás muriendo ya. ¿Será que vas a poder con el menú degustación? Todo. Todo. Oye, acá tenemos una sopa de maní con salchichas de... Portachuelo. Portachuelo. Uy, eso es bueno para la memoria. ¿Para la memoria? Porque lo repetís, lo repetís, lo repetís. Lo derutas cada rato. Llegó lo primero que es la sopa de maní. Me imagino que ya probaste. Ah, hiciste en Argentina, probaste, ¿no? Sí, es riquísima la sopa de maní. A ver, las papitas. Ahora esto es así pequeño porque nos van a traer como 15 platos para que degusten de todo, de todo. Esta es la mini entradita, ¿no? Sí, esa es la entrada. Y la salchichita es todo de un bocado, ¿no? No, no puede ser todo. Si te la comés todita, hay otra cosa. Con yuquita. Con yuquita, papá. Oh, my God. Oh. Éxtasis. Man. Parece chorizo. Qué bueno está chorizo. ¿Y este no come o qué? No, poco. ¿Está rico? ¿Está bueno? Está rico, hermano. Muy bueno. Me gusta esto. Oye, la sopa de maní. La cosita ahí del aljibé. Muy tiernillo. Las ojitas, la tomaba así. No. Para hacer una entradita, tiene mucho amor. Ahí tenés, querido. Me han llegado los platos de degustación. No, me vuelvo loco. ¿Y qué es esto? Ahora le voy a explicar. ¿Le voy a explicar absolutamente todo? Mamá. Gracias. Qué bien. No te lo explico, señor. Dale, mi rey. Aquí tenemos el pipián de pollo, que es pollo en salsa de maní tostado. ¿Ya? Ese mismo. Y también tenemos el queperí, que es carne de reza al horno. Cocido durante 4 a 5 horas, que viene con arroz con queso. El pastel de gallina, que es uno de los mejores platos que servimos aquí en el restaurante. Que es de gallina criolla, con papu guaspasa y hoja de trigo. Uno de los platos más típicos de todo el oriente urbano, que es el majao de charque. El majao de charque. Con huevo de, ahí está con esta ocasión, huevo de carniz. Acá está el seco y este es el... Y ese es el de pato. Opa. Y de carne de pato desmechado. Y tenemos aquí el chicharrón de lagarto. Con limoncito para que lo acompañen. Clave. Un plato que no es muy típico de Santa Cruz, no es de Santa Cruz en realidad. Pero sí se come bastante, el ají de lengua, con punta. Espectacular. Y un surubí que es parecido a un plato veneno que preparan, que le dicen el sudado. Pero en esta ocasión lleva un toque de cilantro y leche de coco. Así que esperemos que guste. A partirse la boca, ¿no? A partirse la boca. Y la sopa tapada, mirá. Y esta la sopa tapada para Gary. Me da uno de su plato preferido. Mi plato favorito es la sopa tapada. Ahí tenés, querido. Macho. ¿Qué la vas a comer todita? Que no parece sopa, pero tiene su historia y de por qué se llama. Sí, es un pastel de arroz. Es un pastel de arroz. Es un pastel de arroz con gigote de charque. Así que ya... Mientras coman, les vamos a ir contando un poco de la historia de toda la comida típica. Vale, buenísimo. Por favor, macho. Gracias, amigo. Entonces, acá probando las típicas comidas camas. ¿Cuál le decís por cuál empezar en todo esto? Llegó el menú degustación. ¿Cuál te tinca más? Sabés que yo quisiera que probés primero este, que es el pipián. Un plato rescatado. No lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Pipián. Es pollo con salsa de maní. Si no lo encontrás acá, el otro lugar donde podés encontrarlo es en San José, a más de 300 kilómetros. ¿Qué te parece? Es como pollo, como pasta de maní. Exacto. Nunca había probado esto en mi vida. ¿Y qué tal si hizo una fiesta en tu boca? Me gusta. ¡Bam! ¡Bam! Pero tranquilo, tenés que probar varias cositas. Tranquilízate, papá. ¿Te pensás que no me voy a comer todo? Ya te comiste dos yucangas. Estás rica. Es raro el sabor. Eso sí, es rico. Pero es como... Tiene ese espesor, ¿no? Y el maní es afrodisiaco. Claro, afrodisiaca. Afrodisiaco y afrodisiaca. ¿Vos decís? Espera, vamos a rematarla con un trago de chicha, ¿o no? Sí, obvio. Más cambia imposible. Estás cambisima ya. Cambisima. Cambanga. Cambanga. Cambingo. Cambingo se dice también. No. Son un cambingo. Cambanga. Cambingo sería un camba que se ganó el bingo. No es cambanga. ¿Vos cómo decís? Yo creo que le metemos ahora al majadito. ¿Cómo decís el majado? El majado, este es el de pato. ¿Cómo lo pronunciás? Majadito. No. Es majau. Es majau. 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 Ajá. O sea, no es que esté mal que digas majadito. Pero como se diría, auténticamente, es majau. Vamos con el seco porque yo probé siempre el batido. Nunca probé el seco. Eso, puedes acercar. Nunca probé el seco. A ver. Ah, no probaste el seco. Ese es de charque. Me encanta. Con su huevito mini. Entonces, el huevito mini, ahí se hace. La magia del majau sería con el huevo, ¿no? Tipo así. Ah, la yema. ¿Te gusta la yema? Me gusta la yema. ¿Te gusta ponerte yema o yema? Ahí. ¿Qué tal? 10 de 10. Me gusta. Igual me gustan los dos. Porque este ya lo probé bastantes veces. Sí, pero este es de pato. El de pato lo probé en Cotoca. Ah, ok. Pero este también me gusta. A mí me gusta más el majau batido que el seco. El batido. Soy fan. Ahora comiendo uno al lado del otro me gusta más este. Claramente. Sí, más rico. Ya tuviste la oportunidad de los dos al mismo tiempo. Entonces, te vas más por el batido. Sí, me gusta más este de pato. Vos sabés que en Argentina no es tan común comer pato. Claro. Inclusive el pato es carísimo. Ya. Carísimo. Es una carne muy cara. Acá lo probaste por primera vez, ¿no? Un pato en Argentina creo que cuesta entre 500 a 700 pesos. No es común pagarte eso por el pedazo de carne que es el de pato. Inclusive es más caro también. Ok. Con la plata esa te compras otro tipo de carne y mucho mejor. Y la gente está más acostumbrada a comer ese otro tipo de carne. Por eso me gusta por ahí comer el mascarito de pato. Porque siempre es como una carne que el reo te ha acostumbrado a comer, ¿no? Entonces te metes a mi team de majau batido. Obvio. Majau batido. Siempre. Bien, papacho. Para seguir con las típicas, típicas, yo creo que le metemos al pastel de gallina. Esta es una especie de... ¿Pastel de gallina? No, gallina. ¿Gallina? ¿Por qué no pronuncian? Bien, belludo. Guerra. Guerra. ¿Cómo es, Pablo? Gallina. Bueno, esta es como una lasaña. Una lasaña de gallina. Una lasaña camba. Lasaña camba. Exacto. Me gusta mucho la presentación de los platitos con las hojitas, ¿no? Ahora vas a notar que este tiene un sabor dulzón porque tiene uva pasa. Pasas de uva. Uva pasa. Uva pasa se llama pasas de uva. No, es uva pasa. Oye, ¿qué le pasa a usted? Vamos a pelear. No. ¿Qué tal? Oh. Oh. Me hace acordar de las tartas que hace mi abuelita. Ah, usted extraño mucho. Te amo. Si estás viendo esto, te amo. Yo sé que lo estás viendo. Y vos sabés que no vas a pillar en otro lado el pastel de gallina ni el pipiango. Man, esto es. Me encanta. Mira, ahorita tenemos ocho platos. ¿Por cuál vas tirando más? Por ahora de acá. Ajá. Como hicimos en la cerveza, así tu ranking. Por ahora tu ranking así random. Por ahora, bueno, el majadito de pato es que está muy rico. Ya. Pero este también está muy rico. Iría primero por este, segundo este, tercero este. Por ahora. Ya. Siento que el pipiango no complació tanto como los demás. Pero vamos con los otros y hacemos del top de todo. Ya. Yo en mi top te puedo decir sin miedo que el majagua, tío. Sin miedo. O sea, siempre puesto número uno. Que peri. A ver, que peri. ¿Querés cuchillo? Ahí con sin miedo. Así nomás, mirá, papá. Te muestro cómo se come. A ver. Oye, ¿dónde está el glamour, vieja? ¿Qué glamour? Que peri. Carne al horno. Clásico. Clásico. El que peri. ¿Te parece? Clásico como asado al horno. Allá en Argentina, ¿no? Muy bien. Pero y el arroz con queso. Ah, eso no tienen ustedes. No, esto en Argentina es muy complicado que se haga. Sí. Por lo general los arroces se hacen de otra manera. ¿Ya lo probaste si el arroz con queso o no? A darle. Primera vez que probar arroz con queso o no. Ya he probado. Ya he probado. Ya he probado el que peri. Muy rico. Me lo voy a comer todo. Porque la carne, siempre. 100 puntos. Este se lleva a uno de los primeros puestos. No. Pero desbanca al pastel de gallina o no? Lo destrona. El que peri le gana el pastel. Estamos entonces más a batido. Más a batido que peri. Después este. Pastel de gallina. Y después pipián. Pipián. Ok, ok. Pero. Tenemos estos tres. Tomate un poquito de chicha. Pueden hacer la diferencia de esos tres que están ahí. Para que puedas seguir. ¿Sabes cuál? De repente vas a llegar a destronar. Miniatura, miniatura. Espera, espera. Espera. Así así. Oye, de repente puede ser que el majado de artido esté destronado por la sopa tapada. La dejamos para el final. Es que para mí es la mejor. ¿Vos decir que le va a ganar? Solo que esta no es típica camba. Claro. Este es más del veni. Bueno, pero que la gente sepa que vinimos a comer típica comida. Pero si está en el video no pasa nada. Pero está dentro de la cultura oriental de Bolivia. Ahora podemos pasar a este que es surubí. Surubí. Esto es más del veni, ¿no ves? Entonces este es el surubí. Se llama surubí de la abuela. Es más del veni pero también en la región oriental. ¿Con qué es? Es pescado. ¿Pescadito? Pescado sin espina. Así que come tranqui. No te vas a atorar. Surubí. ¿Puede ser? Oh, estoy viendo unas expresiones ahí positivas. Pues no es porque tenías hambre. Pero ¿con qué está hecho esto, boludo? Ahorita le... ¿Con qué está hecho el surubí de la abuela? El surubí de la abuela está preparado con cebolla, cilantro, tomate, ¿sabes? Saltado un toque de cilantro, ¿cómo le digo? Y leche de coco. Ah, leche de coco. Oye, pero déjame un poquito para que pruebe, boludo. Ah, ¿qué me estás diciendo, boludo? ¿Mándale mecho? Oye, este le mandó el solingo y no invitó a nada. Pero pensé que ibas a... Pero estás haciendo deseada, papá. Pensé que ibas a comer eso. Mmm, boloso. ¿Está bueno? Ah. Pero viste, ey, estoy yo alucinando, no sé, que es un sabor a naranja. No, estás alucinando. ¿Alucino? Me gusta, pero no le gana al que pedí. Ya. Pero lo pondría tercero y le gana al de la gallina, le gana. ¿Sí? No. Sí, sí. Es que es muy especial el de la gallina. Muy especial. Mal querer que arranquemos. La lengua. La lengua. ¿Eso es chuño? Esa es tunta. Sí, chuño. Chuño o manga. A ver. ¿Tunta? Tunta. Tunta, oye, no sabía. Qué clase boliviano soy. Ahí es lengua con chuño. Y de dónde, de qué parte es la de la lengua, de qué parte de la vaca. De la lengua. Es que hay otra que es lengua de panza, ¿no? Sí. ¿Conocían la lengua de panza? No conocen. ¿Mondongo? ¿Mondongo? Probé. Eso es chancho sin mondongo. Me gusta. Está bonito, está rico. Y esa es una papa deshidratada. ¿Punta? Mándale a ese. No, gracias. No, no, no me gusta mucho. La lengua sí, pero el chuño no me gusta mucho. ¿En serio? Uy, te van a matar. Chicharrón de lagarto provee en Aguascalientes. Ah, ese es el mismo. Esa es cola de lagarto. A ver, a ver, a ver. Con limoncito, por supuesto. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Este me parece que lo pondría... ¿Cuarto? No, estamos. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Vamos con este. Cola de lagarto. Bueno, yo lo comiste, ¿no? Pero... Tienes que probar la sazón del aljibe. Bueno, ¿me puedes invitar uno? Obvio. Comete todo. Todo lo que sobra. Perdón, amigos lagartos, pero... Es un delicioso. Eres un maldito. Se pilló esto. Udá, porque también me dijo que me lo quería hacer probar. El chucharrón no falla. Pero te doy el ranking así ya de una. Si lo pones ahí... Primero. Primero en el majado de pato. A ver. Está muy bueno, güey. Primero en el majado de pato. Número uno. Majado de pato. Primero majado de pato. Segundo que pedí. Tercero. Estábamos con... No, este era... Tercero. El... El surubí. El surubí de pescadito. Y el pastel de gallina. Cuarto. La lengua. Vamos a poner quinto el... Allá. El chicharrón de lagarto. Oye, perdón, tres de plátano, papá. No, perdón, perdón, perdón. Ponemos la gallina, sexto y séptimo el pipián, que me perdonan, pero... No me gustó tanto como los otros platos. Pero claramente... Ah, pero te falta un plato, papá. Este. Te falta el principal. El principal. Para mí, ¿no? Para mí. ¿Cuál? ¿Qué vamos, a mandarle? Sopa tapada. ¿Qué le mando con una cucharada? Sí, pero... A ver, quitemos este. ¿O qué es? Mirálo, si ya le hiciste desear a la doñita. ¿Cómo es esto? ¿Es espeso? Esto es como un majado al horno, yo así lo veo. A ver. Pero tiene varias capas. Tiene carne, tiene plátano. Es exquisito. Para mí es el favorito. Comé tranqui, 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 papá. Yo todavía... Tranquilo. Amigo. Tomate tu tiempo. Pero esto está impresionante. ¿Te dije? ¿Te dije? Tomate tu tiempo, papá. Y esa capa de encima esta de acá al horno. Uy. ¿Escuchás la música? Gladys Moreno. Bolido. Gladys Moreno sonando, comiendo sopa tapada. ¿Qué tal la atmósfera, Camba? Camilo. Tranquilidad, paz y amor. Esta es la verdadera atmósfera, Camba. El verdadero bocado. Eso. Tranquil, hermano. Sentirlo. Sentir los sabores. Muy bueno. Me gusta. Me encanta. Pero... El bajado batido sigue ganando, bro. ¿Sí? El de pato sigue ganando. Sigue. Pero muy bueno. Muy rico por la carnecita que tiene acá en el medio. Es como un pastel de papa, parece. Pero de arroz. ¿No? ¿En qué lugar lo pones a ese? ¿De banca? ¿Segundo puede ser? No, cuarto. No. Tercero, tercero. Tercero. Después el que perí, después el que perí, después el que perí. Es que el perí es God, como dicen en Argentina. Para mí es el número uno de la sopa tapada. Número uno, a ver cómo le manda a la sopa tapada. A ver la sopa tapada después de unos dos meses. ¿Hace mucho no comías? Dos meses, creo. Es mi plato favorito. ¿Está caliente? No, no está tan caliente. Está perfecto. Y te cuento que donde está, ya vino a acompañarnos don Javier Libera. El anfitrión, el propietario aquí del aljibe. Don Javier, para usted, ¿cuál es el plato favorito para su paladar? De acá, del aljibe. Hola, bienvenidos. Un gusto de tenerlos por aquí. Ya me acerco a ustedes porque no quería influir antes del sabor. Para mí verdaderamente, Gary, es el pastel de gallina. ¿Es el puesto número uno? Para mí es el puesto número uno, el pastel de gallina. El más original de nuestra región porque este no lo encontrás en otros lugares cercanos. Por ejemplo, el majao como un arroz carretero lo encontrás en el Brasil. Los locros, diferentes platos. Hay cosas similares alrededor. Este es como el endémico de acá, ¿no? Este, que es el pastel de gallina, para mí es único. Bueno, ya queda poco. Pero ese sabor dulzón con hoja de trigo, que es tan característica nuestra aquí en la región, es nuestra arepa prácticamente para cocinar. Entonces, nuestra tortilla. Entonces, creo que es el más característico de esta región. ¿Y cómo ha empezado este restaurante y cómo son tantos años gastronómicos acá? Son 12 años justamente a raíz de ver la necesidad de que en Santa Cruz no había un encuentro del turista con la tradición gastronómica de Santa Cruz. Queríamos brindarle eso a la gente que llega hasta nuestra tierra, que no vea solo que la gente es hospitalaria, que es muy buena gente la nuestra, que te abre la puerta de sus casas y que te hace ingresar, no como turista, sino como verdaderamente un amigo o parte de la familia. Entonces, queríamos darle a todos los visitantes la oportunidad de encontrarse con el sabor tradicional de antaño y principalmente a nuestra juventud, mostrarles lo que es la verdadera gastronomía camba, porque se estaba perdiendo en estos momentos actuales. Bueno, hace 10 años atrás solamente tenías un majao de repente, un locro, un queperí y nada más como tradición cruceña gastronómica. Y ahora puedes ver que tienes, aquí tienes 10, pero es una sola presentación. Tienes mucho más todavía por conocer y degustar y ver que nuestra gastronomía es bastante sabrosa y rica, muy variada. ¿Dónde se encuentra el aljibe? ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Y qué horarios manejas para que la gente visite? Claro, estamos en el centro de la ciudad, a cinco cuadras de la plaza principal, centro histórico. Esta casa es declarada Patrimonio, como ustedes lo saben. Y nuestro horario es justamente para viajeros, turistas, para todos. De 11 de la mañana a 11 de la noche, horario continuo, no cerramos. Solo los domingos descansamos a las 4 de la tarde, pero tienen las puertas abiertas de esto que es la esquina de la tradición. Muchas felicidades, don Javier. Felicidades, don Javier. Se ha logrado todo eso, lo que se quería de llegar. Te transportás en el tiempo, hermano. Yo creo que así era antes y se sigue conservando tal cual esa tradición. Y el sabor, ni se diga. Ya lo comprobaste, ¿no, hermano? Me van a decir que claramente voy a engordar en 5 kilos porque, miren, he destrozado absolutamente todo el plato. Y bueno, Gary todavía no ha destrozado su plato. Me falta, me falta. Pero yo estaba muerto del reto. ¡Potre, papá! ¡Pah, ay, tío! Hay un potre camba típico. ¿Cuál? 100 puntos. El majau blanco con queso. Y, 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 pero ese no es tan típico. El quiero más. Ese es más del Beni. ¿Quiero más? Quiero más. ¿Qué quiero más? Ya te vas a dar cuenta por qué se llama. ¿Por qué quiero más? ¿Por qué voy a querer más? ¿Se engorda acá en Santa Cruz? Mucho. ¡Como se debe ser! ¿Cómo es jarabe de hierbas? ¿Jarabe de hierbas? Ah, ¿biter? Sí, biter. Vamos por tomar biter. ¿Jarabe de hierbas? Exactamente. ¿Me asegurás que está delicioso? Buenísimo. Oye, pero parece un ferné, loco. Parece un fernécito. Parece un cafecito. A ver. ¿Para esto no es típico, o no? ¿Eh? De rico antiguo, antes. ¡Mmm! ¿Biter? Buenísimo. Está bueno, está bueno. Igual parece más un aperitivo. Che, pero ¿por qué está tan espumoso? Pero estás tomando la espuma, nomás. Mal. Es una onda cafe, nada. Mal significa bien. Mal es como, 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 estás tomando pura espuma. Mal, es como decir, sí, tenés razón. Un montón. ¿De dónde son? ¿Puedes devolverlo? Esto es esto. Ah, volvelo bien. Y bien. Está bueno, ¿eh? Está feo. Está buenísimo. No, no, no. No estoy volviendo. El pello parece que están tomando su fernécito ahí. Está bueno. Es raro, es raro. Es raro. Muy raro. Próbalo. ¿Probaste vos? No, no, nunca. Nunca, mi vida. Está probando pizza. Parece una, ¿cómo se llama? Una malta. Lo de encima es como yemada. ¿No ves? Está bueno. Bueno. Está bueno. A ver cómo te tragas ahí. Ah, con goza. Con goza. Y nos han llegado los postres acá en el arquivo. Y acá tenemos un quiero más. Este es más del Benny, pero es exquisito, mi favorito. Y este es el típico pariente. Este es el majablanco con queso. Mandale. ¿Cuál? Quiero verte degustar el... Deberías empezar por este. Pero quiero que pruebes vos primero. Uy, pero me lo como todo, boludo. A ver, te la comes toda. A ver. No, es que sabés qué es la sensación del queso salado con esto dulce. Uy, otra cosa, hermano. 100 puntos. Va, a ver. Mira esa delicia. Mira esta delicadeza. Espero que te guste. Uno, dos, tres. Delicate. Delicate. Tres. No. No. Típico camba. Es lo mejor de todo lo que probé. ¿De verdad? Ahora probá solo el majablanco. ¿Cómo? ¿Qué es lo de encima? Probá solo eso. ¿Qué es esto? ¿Con qué está hecho? Es de leche. Es de leche. Está buenísimo, amigo. No, no, no. Es de leche así, batida y rebatida y batida y batida y batida y batida y batida y batida. Es típico. ¿Esto es un trajito? No, no. Tenía que, igual con tu cucharita. Ah, como un flanzón. Exacto. A ver. Ese me gusta más a mí. No sé, che. Está bueno. Me gusta. Me gusta. Tiene canela. Es similar a un flan. Pero ese me gustó más. El otro. Pero. Deleítate con un quiero más. Mi favorito, hermano. Yo podría venir a los aljibes solo por el quiero más. Mi amor. ¿Te gusta más el quiero más que este? Este se reí. Este es mi amor. Este es mi amor. Sos un mal pensado, bro. Para todos usa esa palabra. Para todos. Mi amor. Requisito. ¿Te quedás con el quiero más? Siempre. ¿Que a este? Bueno, yo me voy con este. Los dos son buenísimos. Pero me gusta más este. Vamos, vamos, vamos. Ahí, los dos a la vez. Y este dice, invitame. ¿Invitame? Probá, boludo. Probá, boludo. ¿Qué tal? Bueno. Está bueno. 100 puntos, ¿no? Mención no paga. Pero vengan todos a la aljibes a degustar. No se van a arrepentir. Para nada. Para nada. Bueno, mi gente. Y nos retiramos acá del aljibe de esta experiencia gastronómica junto a Gary. El sol de áldonos en la cara. Estamos muy llenitos, ¿o no? Barriga llena, corazón contento. El video que te faltaba, hermano. Sí, literal. Literal, nos faltaba este video que nos estaban diciendo mucho. Así que queremos que abajo en los comentarios nos digas qué lugar querés que visitemos juntos. Ahí para tener una experiencia gastronómica. Ahí en la caja de comentarios. No te olvides de poner me gusta y de suscribirte al canal de Gary Vlogger. Que estamos ahí yendo a los 50.000. Sí, y vamos por los 50.000. Así que vayan a seguir a Gary Vlogger. Gracias por el lovante. Suscríbanse y síganos en Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.